¿Te darás libre este lugar? ¿Para cuándo volvamos? No, mirá, ya lo ocuparon. Maldita sea. Cada vez es más difícil estacionar por acá, ¿eh? Ahora mismo hay lugar. Aunque hay otro. Pero nos vamos a ir a pasear y volvemos y por la noche ya está todo ocupado. Hace calor todavía. Sí, yo estoy sudando. O sea, todavía las horas de día, la verdad es que al sol hace calor, pero después te tenés que llevar un bus o algo como para arribarte. Sí, sí, porque baja el sol y se siente la diferencia con el verano. Aprovechamos que está lindo como para hacer planes, ¿no? Y como dijimos en el video anterior, una de las cosas que nos encanta de acá, vivir en Alicante, es que estamos al lado del Mediterráneo, pero es muchísimo más, hay un montón de cosas para hacer. Sí, por eso aprovechamos cada fin de semana para hacer planes y seguir conociendo, porque aunque ya conocemos un montón, todavía queda mucho. Pero hoy vamos a repetir. Vamos a volver a un lugar que nos encanta y que todavía no se los hemos mostrado. Así que vamos. Vamos. La aventura de encontrar lugar para estacionar. Ay, Dios, cada vez que vinimos a la Vila, siempre encontramos sin problema, ahora no sé, se venían todos a pasar el día. El parking me parece que más gente tiene normalmente, ahora está cerrado porque están filmando una película, según dicen, ¿no? Por ahí, por eso no hay lugar en todos lados, no sé. Un montón de tiempo buscando, aunque veníamos quejando de eso de la ciudad de Alicante. Quiero decir algo, lo bueno de la mascarilla o del barbijo o del tapabocas, además de salvar vidas, obviamente, te tapa la cara de cansancio y de detonación y está muy bueno. Pero no te dejas respirar cuando venís en su vida. No, hashtag fuera estado. Por ahí tendríamos que hacer como este, que estaciona donde quieres. ¿Te fijaste que dejó de la ventana abierta? Siempre hay gente para todo. Bueno, ¿empezamos a recorrer la Vila? Sí, dale. Bueno, siempre que venimos a la Vila, empezamos por el mismo lugar, que es acá, el puente de la avenida de País Valenciá. Sí. Que lo que tiene de particular es esta vista. Siempre nos gusta llegar y ver esa imagen como lo primero de la Vila Joderosa. Es más, a la gente que trajimos, siempre le hacemos el mismo recorrido. Creo que acaba ni no me va a dejar mentir. No, es cierto, es cierto. Siempre empezamos por ahí y después nos adentramos acá, que es el casco histórico, para llegar a la frutilla del postre, que es el mar y el paseo que está ahí en el mar. Es hermoso este lugar. Sí, a mí me encanta. La Vila está a media hora más o menos en coche de la ciudad de Alicante, entre el Campello y Benidorm. En la Vila Jodiosa está la fábrica de Chocolates Valor, que es una de las chocolaterías más importantes del país. Y es muy loco porque cerca de la fábrica huele a chocolate y abajo de la fábrica hay un parking que una vez estacionamos ahí. Y era increíble cómo huele a chocolate, ¿no? De hecho, en la ciudad, en el pueblo, a veces se huele. Estar caminando y tener ganas de comer un chocolate. La Vila era un pueblito pesquero y nos contaron que las casas son de colores para que los pescadores las puedan reconocer desde el mar. Sí, lo que hacían era, supuestamente esto es lo que nos han dicho, colgaban telas desde las ventanas. Entonces, depende del color de la tela, eran las noticias que los esperaban a los pescadores al llegar. Por ejemplo, si ponían una tela blanca es porque eran buenas noticias, había nacido un bebé, o si ponían una tela negra es porque alguien había muerto, o porque tenían una mala noticia. Entonces, los pescadores ya se iban preparando para las noticias al llegar desde el mar. Gracias por ver el video. La verdad que a la Vila le tenemos un cariño especial. Es porque este fue el primer pueblo que visitamos apenas llegamos, ¿no, no? Sí. En uno de esos fines de semana de turismo para conocer, fue el primer lugar que vinimos. Habíamos visto algunas fotos en Instagram, obvio. Pero la verdad es que nos gustó muchísimo porque es como diferente. Es colorido y tiene esta parte que es el casco histórico y después se llega al mar. Y la verdad es que está re lindo. Es súper pintoresco. Acá las fotos en Instagram explotan. Y nada, nos gusta mucho por eso. Sí, cada vez que nos vino a visitar alguien de Argentina y nos decía, bueno, arménme un itinerario. Obviamente la Vila estaba sí o sí siempre en el itinerario. Realmente, si bien hay mucha gente que vive acá en el pueblo, sobre todo acá en la parte amurallada, normalmente se llena de gente cuando hay mucho turismo en una época normal, ¿no? Es un pueblo que depende muchísimo del turismo. Acá en el casco histórico se pueden ver muchos departamentos temporarios y turísticos. Toda la parte de abajo del mar está toda preparada con restaurantes y bares y todo eso. Como que todos los pueblos de acá de la costa, de la costa blanca, dependen mucho del turismo. Por eso esta nueva normalidad, esto que pasa ahora mismo, está como complicando a todos los pueblos por igual. Así que nada, vamos a ver cómo sigue todo, como para que, nada, qué sé yo, de alguna manera todo vuelva a la normalidad en esta realidad nueva que tenemos. Sí, la verdad, que tengamos un poco de mejores noticias. Sí, totalmente. Pero bueno, para alegrar el día, lo estamos yendo para la que a mí es la parte que más me gusta. Sí, a mí también, ojo. Porque obviamente el Mediterráneo siempre le da vida a todo, pero esta parte es para terminar el paseíto, siempre es acá, tomando algo frente al mar. Que creo que esta vez vamos a tomar unos mates. Sí, sí, esta vez termino con unos mates frente al mar, pero bueno, disfruten esta belleza. Buah, encontramos un lugar. Un lugar acá frente al mar, donde nos da lo último de sol que queda. Sí, se va a ir, así que nada, entiendan que si no estamos bien expuestos es porque se fue el sol. Qué pecado. Qué año, ¿no? Este increíble año. Que se fue transformando para nosotros en lo particular por todo lo que nos está pasando con BaniMatic, que en realidad, digamos, el canal en sí fue básicamente convirtiéndose en lo que es hoy para básicamente ayudar a todos los que tienen pensado emigrar o que por ahí está todo en internet y que no se entiende mucho. Sí, y conocer las experiencias de alguien que ya dio el salto de fe, que ya está de este lado del charco. Y nada, mostrar un poco cómo es la vida acá en España. Sí, digamos, al principio era básicamente compartir nuestros viajes. Hoy es compartir nuestros mates y el día a día, ¿no? Compartir un poco la vida. Claro. Así que bueno, nos alegra mucho esta linda comunidad porque a veces nosotros, obviamente, como decimos siempre, no tenemos las respuestas de todas las preguntas que nos hacen. Ojalá sí, pero a veces no y no nos da vergüenza decir que no sabemos. Pero está bueno que quizás esa pregunta queda ahí flotando y viene otra persona y comenta y da una idea. Eso es genial. Y la verdad que esta comunidad que se está formando nos pone muy contentos. Es lo que más nos gusta de todo esto. La verdad que sí. No lo podemos creer, pero estamos por llegar a los 15.000 suscriptores. Así que... Sí, a pasitos, digamos. Sí, ya estamos. Así que es una locura total. Les queremos agradecer muchísimo toda la buena onda y los mensajes lindos que recibimos. También el crecimiento del canal nos pone en una situación en la cual queremos estar a la altura, ¿no? Y nos motiva a seguir dándolo mejor y a hacer mejor material y la responsabilidad que eso implica. Que, como bien ya sabemos, como dice el tío Ben... Ay, tío. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Que no es poco, no es poco. Porque uno piensa... A ver, nosotros, entre nosotros pensamos, ¿no? Que ya sea tengas uno o dos amigos que te pregunten qué tal la onda o qué tal la vida en España o qué tal el trabajo, no sé, qué tal lo que sea en España. Y tenés que tener, digamos, el decoro mínimo como para parar un poco la pelota y decir, no, mirá, la cosa es así, es asá. Imaginate si tenemos 20.000 personas que nos siguen. Están esperando lo que nosotros podamos decir, que en realidad nosotros somos dos pichis. Esa es la verdad. Que solamente contamos nuestra experiencia y obviamente, como decimos siempre, desde nuestro lugar, nuestra forma de ver la vida. Así que nada, nos abrumó un poco que confíen tanto en nosotros. Pero nos motiva. Por otro lado, nos pone contentos porque se ve que traspasa la pantalla como somos. Y eso nos pone muy, muy, muy contentos y muy felices. Sí, así que, bueno, vamos a pensar qué hacemos para los 15.000. O para los 20.000, en realidad, porque creo que en este momento estaríamos llegando a los 15.000. Probablemente estaría bueno hacer un vivo. Podemos hacer un vivo en YouTube, ¿no? Sí. Donde contestamos preguntas así en vivo y nos conectamos por ahí, quizás más directamente. Para interactuar. Tal cual. Así que eso puede ser. Bueno, como siempre, estén atentos. De hecho, si les parece una buena idea esto del vivo, nos pueden dejar en los comentarios. Ojalá pudiéramos sortear un viaje todo influido. Bueno. Ya va a venir. En algún momento cuando se pueda viajar, ¿no? Mientras y mientras no nos vuelvan a encerrar, nosotros vamos a seguir mostrando cómo es la vida acá. Y esperamos que nos acompañen en este gran viaje de nuestras vidas que es habernos venido a mudar acá a España. Así que nada, ya saben. Si les pareció copado el video, si les gustó, denle like. Apartan, suscríbanse, y ya saben todo lo que tienen que hacer. Y gracias por todo, gracias por estar al otro lado. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Nos vemos en el próximo. Chau. 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 Gracias por ver el video.